Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la actividad ¿Cuándo y dónde pasó? de nuestro libro de historia en las páginas 36 y 37. Es el inicio del segundo bloque, por lo que vamos a darle continuidad a la historia que veníamos viendo en el bloque anterior que tenía que ver con la prehistoria, donde ya nuestros antepasados se hicieron sedentarios y comenzaron a establecer civilizaciones. Pues bueno, vamos a iniciar. Número 1. Observa la línea del tiempo y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Esta actividad la vas a ir anotando en el cuaderno y la vamos a ir resolviendo hasta el final juntos, para que se nos facilite más y podamos optimizar el tiempo. Vamos a comenzar. ¿Cuántos milenios pasaron desde el desarrollo de la escritura en Mesopotamia hasta la caída del Imperio Romano de Occidente? Vamos a ver. Vamos a buscar. Nos preguntan cuántos milenios. ¿A cuánto equivale un milenio? Así es, a mil años. Entonces vamos a ubicar acá con el Período Sumerio, que fue una civilización que se estableció al sur de Mesopotamia, que está en el año 4000, de aquí hasta la caída del Imperio Occidente, que se encuentra acá, en el año 146. Vamos a trazarlo. ¿Qué tanto tiempo pasaría del año 4000 al año 146? De aquí a acá tenemos que cada una de estas líneas son 500 años. Entonces aquí tenemos 500 más 500 van 1000. Quiere decir que aquí llevamos un milenio. De aquí a aquí son otros mil años. Llevamos dos milenios. De aquí a aquí son otros mil años. Llevamos tres. Y de aquí casi, miren, uf, miren, una cosita de nada. Casi los cuatro milenios, pero no, no los alcanzamos. Así que la respuesta aquí son tres milenios. Casi cuatro le pueden poner ahí. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las civilizaciones de la antigüedad surgió primero? Pues lo veíamos aquí ahorita, que es la civilización sumeria, que es la que se encontraba en el sur de Mesopotamia. Ahí le van a poner. Calcule y compara la duración de cada una de las civilizaciones. Para esto vamos a realizar lo mismo que hicimos en la primera pregunta. Vamos a ir encontrando cuándo inició y cuándo fue que desapareció para calcular cuánto tiempo duró. Vamos a ver. Si tú notaste aquí, cada uno de estos colores que aparecen en la línea del tiempo es una civilización. La civilización de Mesopotamia duró del periodo sumerio hasta acá, el dominio persa. Por lo tanto, duró aproximadamente tres mil quinientos años. Ahí tenemos la primera respuesta. Después, con Egipto, Egipto inició igualmente en el periodo sumerio y finalizó acá con la conquista romana. Por lo tanto, tiene una duración de cuatro mil años. Vamos con la India. La India inició acá, culturas del Valle Indio y finalizó con las invasiones persas en el año 500. Por lo tanto, tuvo una duración de dos mil quinientos años. Vamos ahora con China. China inició en el año acá, con estas dinastías, en el año 2.500 y finalizó acá, con las dinastías Qin y Han. Qin y Han, perdón. Esto nos da una duración de dos mil doscientos noventa años. Vamos con Grecia. Grecia inicia aquí. ¿Qué es en él? Cien, doscientos. Tres mil doscientos. Y termina acá con la conquista romana. Ahí está. Eso nos da una duración de tres mil cincuenta y cuatro años. Y Roma, aquí está. Se funda Roma, pero no aparece todavía en la línea del tiempo cuando Roma finalizó. Por lo tanto, vamos a colocar únicamente la cantidad de años aquí. Quinientos, setecientos años. Muy bien. Setecientos cincuenta y tres años, que son los que aparecen aquí hasta llegar al año 1. Con eso, habremos respondido el tercer puntito, que es cálcula y compara la duración de cada una de las civilizaciones. Vamos al siguiente que dice. Observa en los mapas la ubicación de las civilizaciones agrícolas de Oriente y del Mediterráneo e investiga qué países son actualmente. Para esto, nos vamos a fijar en los mapas de las civilizaciones agrícolas, la Grecia Antigua y de Roma. Para las civilizaciones agrícolas, tenemos que actualmente son Egipto, Irak, India y China. Para la Grecia Antigua, tenemos Italia, Grecia, Croacia, Argentina, Rumania, Túnez, Libia y Turquía. Y para Roma, tenemos Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Croacia, Rumania, Grecia, Reino Unido, Turquía y la costa del norte de África. Ahora, esas son las respuestas del número 2. Ahora, ¿con qué mares y océanos se comunica el mar Mediterráneo? Que lo tenemos aquí. Se comunica con el océano Atlántico, que lo tenemos acá, el mar negro, acá, y con el mar rojo. Y con eso, habremos llegado al final del cuándo y dónde pasó. Si ustedes se fijan, vamos a aprender mucho sobre las primeras civilizaciones que se dieron después de la prehistoria. Y vamos a ver qué avances tecnológicos se construyeron en estos momentos, qué antecedentes tenemos de nuestra humanidad, cómo la conocemos actualmente. Espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Bye, bye.